¿Qué es la apertura de sobres para la adjudicación de dos represas sobre el río Santa Cruz? Convocadas a través de la Federación Económica de Santa Cruz, que pertenecemos todas las cámaras provinciales a la Federación, para trabajar justamente en el futuro sobre el tema obra de represa en nuestra provincia. En principio, lo que se analizó como defensores de los intereses de cada una de las localidades, en materia de comercio, es intentar que esta considerable obra, muy importante, va a tener en nuestra provincia una repercusión de varias características. Por un lado, la fuente de trabajo que va a generar, y por el otro lado, entendemos que la parte comercial, para atender esa demanda de mano de obra, como también de insumos que en algunos casos pueda tener esta obra. Y todas las cámaras a través de la Federación han sido invitadas a la Ciudad de Buenos Aires por el Ministerio de Planificación, en donde le pedían la posibilidad de que sean los nexos, a través de la Federación, las cámaras de cada una de las localidades, para representar a sus comercios en estos temas que decían que tengan que ver con la compra y con los servicios que se puedan brindar en cada una de las localidades. Las fechas que nos dijeron, supuestamente, están en el orden de los 60 días, hasta que se firme definitivamente el contrato, y seguramente las obras o los primeros movimientos seguramente estarán empezándose aproximadamente en el mes de diciembre, y o los primeros días del mes que viene, del año que viene. El compromiso que hizo el funcionario del Ministerio, es que se le había dado instrucciones al gerente general del Banco Nación, para que a través del Banco Nación atienda esta posibilidad de hacer una UTE en cada lugar, o una UTE o lo que fuera, y alguien vaya a buscar financiamiento para estar preparado, y o poder ofrecer algún servicio, con tasas de interés, digamos, que no sean las del mercado, que por ahí no alientan a nadie ir a pedir algo al banco, sino que sean tasas preferenciales, y que estén involucrados, como decíamos, con, en este caso, esta obra. Otro esquema que también quedó claro, porque quizás con esto había muchas versiones, se había hablado de que posiblemente se construía en la zona un pueblo, para atender esta obra, y fue desmentido, se dijo que de ninguna manera está previsto la instalación de ningún pueblo en esa zona, sino que solamente el obrador mínimo indispensable para atender a la obra, y que cada uno de los trabajadores van a estar en cada uno de los lugares que elijan, será Piedra Buena, será Santa Cruz, será Calafate, será Río Gallego, etc. También se habló, por lo menos se le preguntó esto, sobre la base de que en algún momento se comentó que era posiblemente, venían 500 chinos a trabajar en la obra, los obradores y de ahí trabajar en la obra, también se dijo que no es así, que no está en ningún lado escrito ni pensado, sí va a haber, en el orden de las 100 a 150, se habló como máximo de personas de la empresa china, que son niveles gerenciales, comerciales, gerentes financieros, económicos, que van a, eso sí que son de la empresa, que están en todo el mundo. Este es un programa amplio, en lo cual nosotros nos ilustramos, estuvimos presentes, estamos trabajando, y aspiramos a que se concrete esto que fue anunciado, por ahora, de esta forma. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.